Continuamos en Un Pago Noticias, siempre en vivo, son las cinco con cuarenta y cinco minutos, nos complace presentar esta tarde al doctor Edmundo Arevalo, destacado profesional, docente en la Universidad Privada Antel Norrego de la Escuela de Psicología, para hacer un análisis de esta perspectiva y la ciencia, cómo impacta la psicosis de masas, cuáles son sus efectos, recordemos que hace unas semanas se generó esta situación de mucha expectativa y a la vez de desilusión en algunas personas porque se identificó hasta tres o cuatro casos, no en la libertad fuera de que las jeringas pues estaban vacías cuando alguien se administró alguna persona la vacuna contra la COVID-19 y hay otras situaciones de creencias también religiosas que muchas personas adultas se resisten a participar de estos procesos de inmunización. Doctor Edmundo Arevalo, bienvenido a Pago Noticias, muy buenas tardes. Muy amable, gracias Beto por la invitación. A usted doctor, qué importante es doctor, tener una una visión científica en base a la a la psicología como ciencia del comportamiento humano para entender estos estos fenómenos que se dan en estos tiempos tan difíciles de pandemia. Hay todavía cierta desconfianza de mucha parte de la población, tenemos reportes de las zonas sobre todo rurales del ande y la libertad que se resisten a vacunarse por por ciertos mitos o porque escucharon en los medios que alguien dijo me vacunaron y la jeringa estaba vacía y creen que bueno las personas están siendo pues aparentemente engañadas o sorprendidas. ¿Qué efectos tienen estos estos temas doctor en la sociedad y generan esta psicosis de masas? Gracias por por la invitación Beto. En efecto, creo que como cualquier ciudadano necesitamos tener solamente un sentido común. No queda duda que para la ciencia la única alternativa es la vacuna para por lo menos inmunizarnos la mayoría de la población y eso es lo que se necesita y se deben tomar las medidas del caso. Sin embargo, somos un país que tiene mucha diversidad en cuanto a cultura, en cuanto a creencias y es entendible, no estamos diciendo que aprobamos, pero hay que primero conocer el contexto. Efectivamente hay mucha gente que por sus creencias y no solamente en el Perú, esto es en todo el mundo, estaba leyendo justamente una noticia en México también, hay poblaciones muy fuertes con impactos bastante complicados por la negación a la vacuna. Entonces, esto es un efecto que se ha venido dando a lo largo de todo este tiempo porque no solamente son las creencias, sino también tiene que ver con el impacto que se viene, que viene generando las noticias que a diario nosotros escuchamos. Esto comenzó, por ejemplo, con la vacuna, con el fenómeno de la vacuna gay, una falta de confianza en el gobierno, en las políticas para poder, digamos, viabilizar o gestionar, como lo han hecho tal vez en otros países. Ese es por un lado. Por otro lado, las noticias nos siguen presentando cómo es la función que tiene la prensa. Efectivamente, en Lima, en varios lugares, creo que ha sido en Santanita, en el Callao, en Ate, donde se encuentran, pues, pinchazos de aire. Pero más allá de eso, más allá de esas circunstancias penosas, desagradables, y ojalá que no sean malintencionadas, es entendible y hay que ir cambiando conciencias de que, de hecho, la vacuna en estos tiempos es la única alternativa para poder inmunizarnos, para poder controlar o cuanto menos salir de esta etapa de pandemia. Yo considero de que tenemos que seguir educando, tenemos que seguir convenciendo a las personas, pero para convencer tenemos que generar confianza. Y eso creo que es la tarea más importante que tienen que hacer los medios de comunicación y la prensa. No solamente mostrarnos la parte negativa, la parte que genera más desconfianza, más incertidumbre, sino también ponernos en evidencia hechos como sí se están presentando, que efectivamente los adultos mayores y en otras partes del mundo, vemos en Francia, por ejemplo, ya se está evidenciando un avance bastante significativo, incluso con el hecho de que las personas ya no necesitan utilizar las máscaras o los antifases. Entonces, eso es un proceso que gradualmente, en mi pensamiento, se tiene que ir consolidando. Muy bien, doctor, muy interesante lo que usted comenta. Efectivamente, la decana nacional de enfermeras hizo pública sus disculpas diciendo que no hubo ninguna mala intención en las enfermeras que administraron esta vacuna con la jeringa vacía. Y como usted dice, no hubo ninguna mala intención, somos humanos y podemos equivocarnos por nuestra naturaleza como tales. Ahora, doctor, es también muy importante ver el otro aspecto, como dice, la otra vereda, la otra cara de la moneda. Aquí en Trujillo hemos visto desplazamientos masivos de ciudadanos y que al final, cuando son abordados por los medios de comunicación, expresan satisfacción, alegría de haber ya recibido, en algunos casos, sus dos dosis de vacunas contra la COVID. ¿Cómo impacta también eso, doctor, en la salud emocional de las personas, tan venida menos por esta pandemia? De hecho que sí, tiene un impacto muy favorable, muy positivo. Hemos visto, soy testigo de muchas amistades, vecinos, amigos, compañeros, colegas, en fin, que uno siempre se relaciona. Escuchar, por ejemplo, por fin, mi papá ya está vacunado, ¿no? Esa sensación, como dices tú, la otra vereda, la otra parte, ¿qué es lo que tenemos que privilegiar? Tenemos que generar confianza, tenemos que darle mayor seguridad. Ojalá que el contagio de esta parte emocional positiva se pueda irradiar a todos los sectores de la población, ojalá. Pero, ¿qué se tiene que hacer a nivel, como psicología social, psicología de las masas? La gente es muy susceptible. Los peruanos, sobre todo, somos muy sujetos, muy vulnerables a dejarnos impactar por las distintas noticias que muchas veces son, con otras intenciones, y tenemos que entender, para eso está la ciencia, no hay otra alternativa. Si bien es cierto, existen creencias, estereotipos, religiones, ciertas maneras de entender la vida, de entender la salud, pero esto nos ha puesto en una situación muy clara, que lo único que tenemos que hacer es cuidarnos y también inmunizarnos. Ojalá que los medios de comunicación de evidencias, ojalá que el gobierno demuestra, como ya lo está haciendo, ya existen protocolos, por ejemplo, es un buen paso que ya se haga público, que cuando van a vacunarse, verifiquen que la persona que acompaña a la persona, verifique que efectivamente las jeringas tienen el contenido de la vacuna, y eso es importante. Incluso pueden grabar con teléfonos móviles, hacer un vídeo de ese acto. Entonces, eso es bueno, creo que en esa parte hay que, hay que agradecer que los medios de comunicación, las redes sociales, sí son importantes y nos ayudan. La idea es cómo hacer para que las, los otros sectores, tal vez más radicales, no, aquellos que dicen, no, yo no creo en la vacuna y la única forma es esto, y paran, disculpe el término, rumiando, lo negativo, lo malo, eso es lo que tenemos que cambiar. En mi opinión, creo que se están dando los pasos, aunque lentos, pero seguros, si tenemos la esperanza, como ya lo han dicho, eso esperamos, los que confiamos en las, en las bondades de las personas, es que para este año, al fin de año, todos debemos estar vacunados, cuanto menos, y volver a la normalidad. Porque sí, todavía hay muchos sectores que están afectados emocionalmente. Y a propósito de eso, Beto, el siguiente paso, más allá de que se logre, digamos, inmunizar a la mayor cantidad de la población, se tienen que también pensar en políticas de restablecimiento de la salud psicológica de tanta gente, porque va a haber mucha gente, digamos, como una especie de post-pandemia, post-traumático por el efecto de la pandemia, que para poder volver a su vida normal, como antes lo hacía, tiene que haber algunos mecanismos a nivel de salud pública para que puedan ayudar y a esas personas, especialmente a las personas adultas, a los adultos mayores, y a los niños, tienen que haber mecanismos que vienen, tienen que ser claramente ordenados, con lineamientos claros y con tuentes, para que se pueda volver a restablecer una vida más normal. Y creo que ahí sí, todavía falta mucho que trabajar, y estamos esperando qué es lo que viene con estas nuevas elecciones. Sí, doctor, usted ha dado un, como se dice, un tema muy preciso, porque sabemos que hay muchas personas, familias enteras que han fallecido y han dejado a muchos jóvenes huérfanos. Justamente ayer conversamos con una psicóloga de bienestar universitario de nuestra universidad de UPAO, y hay jóvenes, adolescentes de 18, 19 años, que se han quedado en la orfandad, porque han perdido a papá, mamá, a sus abuelos, a su familia, y están solos. Sabemos que la universidad, en estos casos, tiene una predisposición, está normado que se otorga la beca de estudios integral a ese alumno, pero además de ello, va un acompañamiento, que es lo más importante, emocional, psicológico. ¿Qué tendría que hacer, doctor, en este caso, el gobierno, para poder atender lo que usted ha dicho que es tan importante post-pandemia? Hay muchas personas que están en situaciones dramáticas, de mucho dolor, y que tal vez ahora no exteriorizan esos sentimientos, pero después van a requerir asistencia profesional de parte de ustedes, los psicólogos. Y estamos hablando de esto, de un sector muy amplio, de un volumen muy amplio, si nosotros sacamos la cuenta, técnicamente hablando cuántos muertos tenemos hasta la fecha, y cuántos todavía pueden seguir viniendo. Entonces, lo que se tiene que activar son las políticas de salud pública, especialmente en el restablecimiento de la salud emocional. Yo no hablo de salud mental, hablo de salud emocional, que es otra cosa, y es un tema muy específico, podrían haber personas que seguramente puedan tener opiniones distintas, pero en mi opinión, se tiene que restablecer la salud emocional. Estamos afectados todos, y ahora, más aún, las instituciones, qué bueno que la UPAO tome esa iniciativa, y ojalá que las otras universidades, y las otras instituciones, y las organizaciones y demás empresas, tengan políticas de poder apoyar a ese gran sector de personas que han querido, que han quedado no solamente en la orfandad, sino también en el abandono por las pérdidas materiales, económicas, laborales, que son muchos, para que podamos recobrar nuestra salud psicológica, que no necesariamente es las mejores en estos tiempos, y creo que se tienen que insistir por políticas orientadas a eso. Y hagamos por la casa primero, me parece genial, estaremos totalmente dispuestos para apoyar y poner el hombro en tanto que se puedan hacer, pero a nivel mucho más amplio. El sector en la universidad se proyecta, efectivamente, hacer programas de responsabilidad social en los sectores de más alta vulnerabilidad. Yo asumo que ya están las instituciones haciendo el mapeo de la zona más vulnerable donde ha habido mayor cantidad y mayores efectos por la muerte a partir de este COVID-19. Muy bien, doctor. Siempre es un gusto conversar con usted, Otraín Mundo Arevalo, muchas gracias por darnos esta importante información, compartir la tarde de hoy con UPAO Noticias, hasta una próxima oportunidad, doctor. Muy amable, gracias. Muy amable también, Beto, encantado. Buenas tardes. Hasta luego. Igualmente, doctor, vamos a una pausa, cinco con cincuenta y ocho, regresamos con más información en UPAO Noticias. Nicolau Noticias.